Mi vida es otra ya. ¿Qué pasó hermano? ¿Por qué? Te cuento ahora que me están grabando. Ok, dale. Gracias Charlin. Gracias, si no lo digo. Yo te digo que no. Allá iba ella. Mira muchachos, ustedes saben que a propósito de que, bueno, Bolli vino hablando de algunas cosas que debe hacer antes de los 40. Y nos hemos ido en la onda de los consejos. Ustedes saben que hay mucha fórmula del matrimonio, como, por ejemplo, que a veces se desgasta y la pareja dice, debemos volver a lo que éramos en el noviazgo. ¡Qué lindo, Nagüero! Es una frase optimista. ¿Es optimista? Sí, es una frase de esperanza. Es una frase que busca relanzar una relación. ¿Tú estás en ese momento? No, lo que pasa es que no están pensando bien. ¿Por qué, Nagüero? La fórmula del noviazgo es el fracaso del matrimonio. No, no, no está muy enredado eso. Lo que te funciona en el noviazgo, tú lo haces en el matrimonio y justamente te lo destruye. Pero, por ejemplo... Pero mira, tú estás a punto de... Estoy muy confundido. Una teoría que va a cambiar el mundo. Las personas no están pensando en eso. Y fíjense que le traje aquí la muestra. Por ejemplo. Por ejemplo, después que una pareja siente que su relación matrimonial se ha degastado, principalmente la mujer toma la iniciativa de recuperar algunas cosas que hacían cuando era novio. Y dice... Como cuando éramos novios, tratemos de pasar más tiempo juntos. Qué lindo. Qué lindo. Pero eso es necesario. No, mi vida. Al contrario. Más tiempo alejado que tienen que pasar. ¿Oh, sí? Mi amor, nada más se juntase para pelear. Si nada más están trabajando ocho horas, busquen otro trabajo aparte. Es verdad. Es que la pareja, después que pase dos años casada, no puede pasarse cinco horas juntos en el día. ¿Pero por qué, nagüero? Lo más bonito es cuando llegas ya de trabajar y tú llegas de trabajar, se sientan los dos, tú le das un masajito en los pies. ¿De verdad? La bañera la llenan o el tanque. Le echan sal en grano. Que la sal en grano relaja. No, no, no. Pero relaja aquí, mi amor. Después que tú te casas, tú tienes que llegar a tu trabajo con ruda. Sales minerales, pero no sal de comer, sal yodada no, mi amor. Hay que darle alternativa a los pobres. Se exfolian con azúcar crema. Eso es de noviazgo, porque ya en el matrimonio ya te llamo y dije, pasa por el mercado y tráeme ruda, que tengo este romantismo. ¿El qué? Ruda. Ruda y Romero. ¿Tú sabes lo que es ruda? La hoja es ruda, que sirve para todo. ¿Es más efectiva que el mentón? ¿La ruda? La ruda, sí. Tú te das una pela para el relajamiento muscular. Se venta solo en botánicas. Sí. ¿A ti te das una pela con ruda? Para el relajamiento. Yo sé que me decían, tienes que comer muchas rudas y vegetales. No, fruta, fruta. La ruda te va echando agua del campo y te va dando una pela con ella. Lo que pasa es que en el noviazgo se dan masajes. Después de casado, uno lo que hace es que la soba. La soba con cebo de flan. Es que está mala. La soba con cebo de flan. Y lo lindo es que la soba y lo deja ahí, de que ya yo acabo de... Mira. Ya. Ya. Sí. ¿A ti no te ha dado mal humor en la sangre? No, imposible. No. ¿Cómo mal humor en la sangre? Guau, y qué mundo que tú vives, muchacho. ¿Cómo mal humor en la sangre? La circulación no te corre mucho, y te dan como ampollita, y te dan una pela con ruda y vuelve a la normalidad. De verdad, de verdad. Eso es ciencia. Yo te... Busquen mucho de la ciencia. Yo nunca he visto la ruda. No, pero tú llegaste hoy al país. No. No, pero Dios mío. Tú vas a una botánica y pides 20 pesos de ruda y romero. Y te dan... El romero sí, yo se lo quede. Sí, eso es como ají y cebolla, te lo venden en combo. Y lo venden en combo. Colombo, cuando ascendió como director de Radio Televisión Dominicana, lo primero que hizo fue darle una pela con ruda al edificio. ¿De verdad? Sí, eso es antigua también. Sí, para despojo. No, pero tú no conoces los beneficios de la ruda. No, no, nunca. Y mira los resultados. Va a tener que sembrarle mate en el centro. Se fue a talo bueno. Por otra parte. Fíjense que retomando la relación, la mujer dice, necesitamos conversar más tiempo como lo hacíamos antes. Qué bonito, hermano. Qué lindo es eso. Siéntense más, habla, para que termine de fuñirse la cosa. ¿Por qué? A los tres minutos hablando, aparece un se acabó el aceite. El galla está rojo. No hay cosa que desencante más al hombre. Le dicen la llama del galla está saliendo roja. No está oliendo. Está oliendo. El colegio del niño. Son situaciones que se presentan en un matrimonio. Eso es normal. Por sentarse y hablar. Si él le ha cogido un palekín, ese tema no se toca. Le toca ese tema y él que hasta pensaba intimar. Oye, oye, si él se sacrifica. Hasta pensaba intimar en la noche. Es que eso no puede ser un sacrificio, Nahüero. ¿El qué? Eso. Cásate. Cásate. No, 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 Nahüero, eso no es así. ¿Eh? Siento diferir. El matrimonio, el momento más sublime es la sala de intimar. Ajá. ¿Por qué? Porque... El preludio, el preludio. Sí, el preludio. Qué lindo. Sí, esa ceremonia que comienzan a convencer. Tú vas a querer la cosa. Sí. Vamos temprano. Y tú trabajas. Y tú. Si me acuesto no me pongo un dedo arriba. Me gusta mucho un coche. Y ahí te da el sermón. Que eso tanto que no te jalta. Sí. Para ti no se te quite sangre. Oye. No, y si tú te pones el preludio esa noche. ¿Qué? ¿Qué tú hiciste? ¿Tú crees que yo no trabajo mañana? Pero eso depende. Eso depende. ¿De qué depender? Del tipo de esposa también. Del tipo de esposa. Eso depende. ¿Usted se ha casado? No. Pues cállese. Otra cosa. Punto número tres. Tres. Recuerda que le estoy hablando de la fórmula de noviazgo que hace fracasar el matrimonio. Por ejemplo. La dama dice. Unos días libres nos harían bien. Unas vacaciones como antes. Qué lindo. Eso tan lindo. Bien merecidas. Lo que pasa es que tienen que cambiarle la aplicación. ¿Por qué? No la cojan para la misma fecha. ¿Cómo así? Y si ella la coge en marzo, tú la coges en mayo. Pero no juntos. Mi vida. Tú te atreves a dejar que tu esposa se vaya de vacaciones sola. ¿Qué? Y tú te atreves. Jamás. Pero tú ¿por qué no puedes quedarte? Conmigo para todas partes. Ajá. Es muy bonito. Eres tú el que te le pega a ella. Y se empareja bonito de vacaciones. Eso es lo hermoso. ¿Para dónde? Segunda y tercer y quinta. ¿Para dónde? Ella contigo para todas partes o tú tienes que estar con ella para todas partes. La segunda. La segunda opción. Ella carga conmigo. Sí, porque las mismas aparecen en los viajes. Mira, hasta fotos se tiran en los cheilón. Yo tengo un primo que le dice a ella. Pero tú no dejas tu Buda en ningún sitio. Oye, es que de verdad que te lo digo. No hay bolsa. Fíjate con tu Buda. Fíjate cómo son los risoles de noviazgo. Cómo son, cómo son. Eso es, vamos para el cheilón y soleados están los dos tomados de la mano. Rico. Bien, pues vámonos para la habitación y ahí ya van tomados de la mano. Qué lindo. Vamos a tomarle un trago y ahí va, incluso a bañarse. Tú lo ves en la piscina. Se montan en el banano. Se montan juntos en el banano. Ay, qué bonito. Ay, cuando se casan en el banano. Ay, llévalo casado para que tú veas. Igual, igual. Ella está en recesión. ¿Cómo sé? Usted me ha visto al mareo mío. Bueno, nosotros llegamos esta mañana y se me ha desaparecido. Estoy harto de ti, que está buscando otro aire. Y él se baña con un obol, un jean. Tengo entendido que hay algunos hombres que se llevan los niños para el resort para que la señora se tenga que acostar con los niños y el que hace en la discoteca. No, no se lo pasa. ¿Tiene entendido eso? Hay algunos hombres que hacen eso. Mira, el punto número cuatro. Cuatro. Por ejemplo, cuando la mujer dice, cuando éramos novios, recuerda que nos sentábamos juntos a ver televisión. Ay, qué bonito. Vamos a retomarlo. ¿Ahora? Ahí mismo se acaba de fuñir el matrimonio. ¿Por qué? No. La pareja en el matrimonio se sienta a ver televisión y nada más escuchan dos frases. ¿Cuál? ¿Hasta qué hora es ese juego? Dice la mujer. ¿Y eso es lo que vamos a ver? Y el hombre dice que... Y esa maldita novela no la dan todos los días. Tú estás viendo a Betty la foto. Sí, para esta versión mexicana. La otra que yo había visto era colombiana. Oye, la misma historia de Betty. Oye, la razón por la que la mujer ve a Betty la ve ahora. Porque la versión... Es otra actriz. Son actores diferentes. Y no es la misma historia. En esta está José José. A mí... A mi esposa siempre le gustó ver el clon. Sí. Porque el protagonista... La brasileña. El tipo... Ella decía que se parecía a mí. ¿Pero cuál? ¿En serio? Pero el camello. Pero la momia. La momia. La momia. American Horror History. La momia se parecía. A ti. Fue a Jason que ella te puso. Fue a Jason. La momia es isia. A ver, por favor. ¿Cómo se llama la serie de los zombies? Walking Dead. Walking Dead. Por último, por último. Para que ustedes vean que es totalmente verídico que la fórmula del noviazgo hace fracasar el matrimonio. Mire, por ejemplo, que la mujer dice... Cuando éramos novios salíamos más a bailar. Vamos a retomar esa costumbre ahora. Ahí háganlo. Háganlo para que ustedes vean. Muy lindo salir a bailar. Fíjate que el matrimonio, cuando la mujer invita al hombre a bailar que suena un tema, el hombre le hace la biografía moral al artista. ¿Cómo? Y ella le dice, vamos a bailar este tema. Y le dice, de Omega. De Omega que no sale de un problema. Tú quieres bailar chambonea de Omega. Ese es el ejemplo. El ejemplo de vida que tú tienes. Y más tú que eres mujer. Ahí dice, no, pues está bien, pues dejemos pasar esto. Suena atrás. Uno de Juan Luis Guerra. Bien, bien. O vamos a bailar esta. Juan Luis Guerra que es cristiano. Tú quieres mezclar un hombre cristiano incluso con bebida. Es más, no deberíamos estar en esta discoteca. ¿Qué hacemos nosotros en esta discoteca? Mira, Juan Luis Guerra tiene un buen mensaje. Pero el farolito que estás hablando. Y dice, no, tú no has escuchado, mi padre me ama. Mira, vámonos para la casa. No hay forma. La fórmula de los viazos hace fracasar el matrimonio. Y... 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 ¡Gracias!